con la iglesia topamos sancho ahora como si no tuviera problemas el país nos mandan desde el vaticano su santidad el papa francisco un cura argentino politicero entonces monseñor montemayor quien fue expulsado del congo precisamente por esto por intervenir en política interna de ese país ahora tiene que ser declarado también persona no grata por venir a colombia a irrespetar a las autoridades colombianas que son las que tienen que decidir los problemas en los que él se quiere meter contra todo derecho empieza una larga entrevista con el tiempo por justificar a monseñor monsalve casi que por pedirle excusas que utilizó mal una palabrita que dijo que el gobierno colombiano era genocida y que esa palabra es muy complicada pero que por lo demás monseñor monsalve tiene razón en todo pues el monseñor montemayor queremos que usted sepa que hay una gran parte del pueblo colombiano que no está de acuerdo con las actitudes politiqueras de monseñor monsalve pero entonces usted entra a la carga y entra de la carga en favor del el n a usted se le olvida seguramente como lo decimos hoy en las dos orillas en nuestro en nuestra columna habitual de las dos orillas que a usted se le olvida por ejemplo que el el n asesinó a un mártir de la iglesia católica que es monseñor jaramillo a usted se le olvida eso y que hoy es un beato de la iglesia beatificado por juan pablo segundo porque estos canallas a los que usted trata como un ejército regular con los que el gobierno colombiano debe sentarse a arreglar quién sabe qué cosa asesinaron a monseñor jaramillo lo martirizaron y hoy es un beato de la iglesia católica bueno pues el el n usted lo dice que han secuestrado mucha gente y que esos secuestros viejos son un problema secuestros viejos esa es una organización criminal infame y detestable a usted no le han contado tal vez cómo empiezan las andanzas del el n cuando después de la operación a nori cuando estaba completamente vencido miente se disfraza y engaña al presidente lópez miquelsen diciéndole que quería hacer la paz y desde entonces están defraudando al pueblo colombiano le están mintiendo lo están engañando porque son una partida de asesinos no son un ejército usted dice que hay que hacer un cese al fuego esa es una expresión militar que se usa en una guerra que usted dice que esto es una guerra esto no es una guerra monseñor usted se equivocó de sitio y se equivocó de momento histórico esta es una pandilla de asesinos reclutadores de niños narcotraficantes que depredadores de medio ambiente como no hay otros en el mundo que tienen que ir a una cárcel y el estado colombiano está luchando por defendernos de esa pandilla y usted resuelve convertirlos en un ejército con el que se debe hacer cese al fuego para que las hostilidades se desarrollen de acuerdo al derecho internacional humanitario monseñor hostilidades hostilidades usted llama hostilidades al asesinato al secuestro a la voladura de oleoductos esas son las hostilidades monseñor no monseñor esta es una pandilla de asesinos este no es un ejército regular usted dice que estamos en una guerra y eso no es verdad y no se meta en lo que no le importa usted vaya a la argentina y hable de los problemas de argentinos y viene aquí a colombia como anuncio es para que traiga el mensaje del vaticano el mensaje de amor de jesucristo nuestro señor aquí somos católicos en muy buena parte del pueblo colombiano y los que no somos cristianos y somos defensores de los derechos humanos y somos defensores de los principios esenciales de la civilización cristiana que a usted no le gusta lo que estamos haciendo porque no le discuten argentina vaya y de una vez explíquenos por qué razón su santidad del papa francisco ha visitado tantos países y no ha visitado la argentina su tierra natal será porque tiene como usted un argentino que estuvo primero en el congo y aquí haciendo lo mismo interviniendo indebidamente en política tiene unas ideas que no cuadran allá con una gran parte de la población argentina el mensaje de jesús no tiene espacio en la política el mensaje de jesús es distinto y usted está aquí como representante del vaticano que es un estado pero un estado que tiene la obligación de no intervenir en los negocios y en los asuntos internos de otro estado usted no se tiene que meter en lo que llama el cese al fuego cese al fuego que dejen de volar oleoductos es cese al fuego cese al fuego que dejen de reclutar niñas para violarlas a eso lo llama usted cese al fuego que dejen de secuestrar cobardemente personas que dejen de traficar con cocaína eso es cese al fuego monseñor no no monseñor se equivocó de sitio se equivocó del momento histórico no eso no lo vamos a tolerar a usted oficialmente lo declararon persona no grata en el congo aquí millones de colombianos lo declaramos a usted persona no grata dedíquese a lo que se debe dedicar a los asuntos y a las relaciones entre el vaticano y a la iglesia de estado a estado y si quiere actuar como monseñor dedíquese al evangelio dedíquese a difundir la palabra de jesús no se dedique a hablar de la guerra ni de las hostilidades ni de un cese al fuego ni de una relación con el el n que tiene que ser relación de potencia a potencia no 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 se dedique a eso que ese no es el camino y sobre todo monseñor sepa que no se lo vamos a tolerar